Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar unos chilaquiles en salsa verde que les nombro yo salsa macha Tengo un puño de chiles serranitos que así les nombro yo epazote dos dientes de ajo un huevo y diez tortillas crema queso voy a empezar a partir mis tortillas a mis tortillas solo lo voy a cortar a la mitad les corto así me salen tres ya tengo mi cazuela con el aceite se está calentando le vamos a agregar en lo que se están viendo las tortillas vamos a cocer nuestros chiles tengo que estar moviendo mis chilitos para que se cozan bien y empiecen yo a molerlos para la salsa ya vamos a sacar nuestros chiles ya se cocieron ya tengo aquí mis chilitos bien cociditos bien suavecitos para moler aquí mi molcajete lo puedo moler ahí en el metate pero como son muy poquitos aquí en el molcajete vamos a moler los ajos solo les recuerdo como es salsa macha solo voy a utilizar ajos y sal vamos a ir echando poquita agua y por supuesto no podrían faltar nuestros chiles serranitos verdes que no pican mucho les recomiendo que utilicen estos picantes estos no pican mucho los demás si pican al mismo tiempo seguimos checando aquí nuestros sotopitos para que no se nos quemen miren como ha quedado mi salsa macha con chilitos serranos y sigo moviendo mis sotopos para que las chiles sepan bien ricos y no se me vayan a quemar ya tengo aquí mis sotopos bien donaditos les voy a sacar aquí la servilleta de papel para que absorba el aceite con el chilaquiles con este huevito va a quedar muy sabroso tenemos caliente nuestro aceite le vamos a agregar la salsa vamos a esperar que se sazone para agregarle los sotopos para todas las personas que no tengan que preparar para el 15 de septiembre prepárenlo este está muy rico muy delicioso ahorita van a ver cómo va a quedar ya se encuentran viendo nuestra salsa le vamos a agregar unas hojitas de pasote para que le den el toque más delicioso a nuestros chilaquiles le vamos a agregar los sotopos unos dos o tres minutos unos dos o tres minutos que empiece a hervir para que le den más sabor el pasote a nuestros chilaquiles y sepan más ricos ya estamos aquí de vuelta ya están listos nuestros chilaquiles mira así han quedado de ricos nada más hice poquitos nada más para dos personas huele muy rico su quesito crema por supuesto un huevito le faltó el aguacate yo no le eché no contamos con eso el olor al pasote le da otro toquecito más rico a nuestros totopos ya son chilaquiles el pasote le da un toquecito más rico huele muy rico los chilaquiles para todas las personas en este día del grito que no tienen que preparar preparen estos chilaquiles están muy ricos muy sabrosos y luego con su huevito bueno amigos compártelo está muy rico nos vemos cuídense un toquecito más Gracias.